... Solo deseo que lo disfruten, recuerden que luego en esta convivencia que tratamos de disfrutar, luego tendremos con nosotros a DJ Méndez, también a Ray Castellano, para murgueros, aficionados y demás, que disfruten de esta noche maravillosa aquí en La Guancha, parece que estamos en Candelaria, pero no, gracias a Dios, esto es La Guancha. Disfruten del tiempo, disfruten de las murgas y con todos ustedes, murga, las burlonas. Solo un instante para impresionarte, criticando con valor y decisión, ser murguero solo para demostrarte, que con muchas ganas de formar esa murga, ser burlona es lo mejor, lo mejor. Solo imaginarme, pintar mi cara de payaso, con mi trompeta bajo el brazo, Yo no veo el momento de volverte a ver, otra vez, poder disfrazarme, estar subido a este escenario, volver contigo cada año, mi estilo y mi letra siempre marcaré, marcaré, y así junto poder este día, sentir la alegría, al verte vibrar, con la fuerza de esta gran melodía, luciré fantasía, para el carnaval. Soñando siempre en febrero, ser burlona junto a mi compañero, esperando a que llegue el momento, para poder descansar, porque llegó el carnaval. Me hace feliz, tenerte, ver como tu aplaudes y burlona, tú te sientes, muévete la grada con las manos, quiero verte, quiero cada año con mi vulga ser más fuerte. Sino el dueño, da tu corazón, para hacer realidad lo que siento mi canción, y con ironía, crítica y humor, la combinación con nuestra percusión. Soñando siempre en febrero, ser burlona junto a mi compañero, esperando a que llegue el momento, para poder descansar, porque llegó el carnaval. Llegaron murlona, llegó el carnaval. Vivimos tiempos complicados, la cabeza no levantamos, duros momentos para ver de qué manera gestionamos, recursos que nos han llegado, para escapar de estos pies. Millones que llegan de Europa, prestados no son idiotas, los habrá que devolver. Dinero para el ciudadano, para que sea administrado, sabemos todos por quién. En manos de quien apoyó una vez, mamando a Bacelet, comprar las teresitas, construir un auditorio que se está cayendo a trozos, construir en Granadilla la vergüenza de esta isla, destrozar la plaza Paña, para poner una charca. Ni dinero en manos de los que una vez, llegaron al poder, para cambiarlo todo. Un estadio pa' unos pocos, que lo pagaremos todos. Un circuito millonario, que resulta innecesario, y otra vez el despisarro de los proyectos del tren. No la vuelan otra vez, con el museo Rodés. Adela, 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 para, 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 para. Espérate. Bermúdez, ¿qué pasó? Ah, que en la guancha tampoco podemos cantar el jodido tema. Qué desfasado. ¿Por qué? Ah, que al final el museo no... Pero nuestra letra ya está hecha. ¿Y qué hacemos? Ah, que no... Pues nada, voy a decir su Adela, a ver. Adela, que no... Como el concurso, que no se puede. ¿Sí? Dinero, ve. Lo que tú quieras. Alternativa, venga. Y si no, el pasacalle de los nietos de Sarimanches. Lo que tú quieras. A Bomboy Platillo, el alcalde presentó, como un gran proyecto, era él el impulsor. Un nuevo museo en Santa Cruz. Dieciséis millones que los pagarías tú. Con el viaje gratis unos días en París. Dejo todo atado para poder presumir. Pa' que disfrutar al personal. Con copias muy caras, de dudosa calidad. No vendió la moto una vez más. Se piso la cara a la universidad. Se piso la cara a la universidad. Y salió en la tele nacional. Bermúdez tuvo que regular. Corre el proyecto en la cabeza. Corre el proyecto en la cabeza de fracaso. No en la del pueblo, sino en la de pelotazo. Por que algún día lo volviera a rescatar. Porque a ver cómo le va a pagar. Al arquitecto, intermediarios, tasadores. Que viven de las comisiones sin favores. Con hacer falta ver los nombres y pensar. Que este tema aquí no va a quedar. Una ciudad que necesita de inversiones. Lleva vivienda, infraestructura, no ladrones. Si en la gobierna esta gente hay conserva. Otro pelotazo llegará. Después del tremendo pollo. Bermúdez va a trazar el cho. Nos quedamos con las ganas de Roden y el Pensador. Compramos más de diez copias que había en AliExpress. Y burlonas hoy las traen para que las puedan ver. ¿Qué pensaron los artistas? Que de Canarias se van. No han apostado por ellos. Que han tenido que marchar. Artistas que están triunfando. De talla internacional. Y que ven como en su tierra no le saben valorar. No se que habrá pensado un joven que va a empezar. A estudiar en Bellas Artes en nuestra universidad. Yo creo que está dudando en si pones a estudiar. O metes en coalición. No se da que se paga más. Bermúdez guiñado para esta fecha. Los franceses dicen, no les interesa. Bermúdez no mienta. Se sienta la pierna. Porque lo pillaron. Con la mamadera. Con la mamadera. Pensando estará frustrado el artista del carnaval. Que un día le prometieron un museo de verdad. Cultura de Picharrero. Cultura de una ciudad. Que tienen en un trastero la casa del carnaval. Así quedó la letrista. Cuando tuvo que cambiar. Se usarían noticias. Hasta oírte regular. Se llama Patricia Nández. Lo tengo que confesar. Que bien le venía el cupo en el año electoral. La mamadera. Nacionalistas se llaman. Ya no nos engañan. Dinero al de fuera. Y miseria al de aquí. Cultura en Canarias. Siempre maltratada. Muchos siete estrellas. Y poco invertir. Acualizó la cultura. El baile de magos. El día canarias. No salen de ahí. El sol sabandeño. De una luchada. No existe cultura. Sin chaleco y paní. Ignoran que cultura es. La forma de expresar lo que sentimos. De diferentes formas transmitirlo. Es tradición, innovación y difundirlo. Cultura es. Decirte orgulloso de lo mío, es enseñarlo al mundo sin prejuicio Y no hay desprecio dentro del bien hay clavismo, eso iba a ser último Un museo donde enseñas todo el arte de esta tierra con lenguaje diferente Sin quietudes que reflejen que la juventud aquí está, deseosa de enseñar La riqueza y el talento que queremos exportar Trae obra, la joya, valiosa, grandiosa, de artistas canarios que están Por el mundo y aquí tienen sus sitios, que los hemos despreciado y se han ido Pongan salas de audiovisuales, que proyecten las obras de arte Que realiza la artista canario que no conocemos porque no lo vemos y no disfrutamos Industria que no aprovechamos Una zona con el arte urbano, que tenemos y no lo mostramos Sin bandera, ni simple, ni mantauna, se quedan en los barrios mostrando inquietudes y ganas Que también es mi acento y no plasma Sabes que la cultura es la señal de la identidad de un pueblo Orgullo de su gente un elemento, con el que solo un necio puede negociar Por una vez, el pueblo se ha movilizado a tiempo Y ha hecho que se pare este museo, una vergüenza para nuestra capital Haz un museo en tu casa, alcalde y lo pagas tú En la cultura hay versión, no es pepura Como yo te añoro Como yo te adoro Tenerte aquí Me haría feliz Me haría feliz Poderte ganar Todo lo que hago Y nunca te agarro Y nunca te agarro No sé qué hacer Qué puedo hacer Cada año igual Trabajando más Y no hay forma Yo he dejado mi vida en los ensayos Yo me curro sueltes guapos cada año Yo te canto un pasacalle con encanto Yo tengo una despedida donde bailo Yo que toco la trompeta todavía Yo que tengo una afición que no se pira Yo que tengo un criticón en la vitrina Yo voy a hacer lo que sea por este cartón Yo mi estilo vendo al diablo Pues lo hago Hoy si canto y no se entiende Pues lo hago Hoy si quieres reta y la tela largo Hoy si quieres lagrimita Pues lloramos Hoy efectos especiales utilizo Hoy solitas bailarines no me faltan Hoy te juro si no gano esta noche el cartón Pondrán ahorita pluma jurado cabrón Chau 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 ch Carnavales, este es un año especial, porque ya saben qué es lo que hacen cuando es año electoral, como le gusta al alcalde, que empiezan nuestras divas, que en los locales van a gastarse y así intentan me comprar. Venga Bermúdez, que ya se rollo en Santa Cruz está agotado, que ya sabemos lo que has hecho en cuatro años las paseíto con el chofe y el coltado. Bermúdez, que desde chico en la política has currado, te hemos pagado todo lo que has cotizado toda la vida viviendo de ciudadanos. Que nos cansamos de ver cómo muere la Santa Cruz que amamos, aquella que ha quedado alcalde en el pasado, alcalde caducado, te has destapado cuando te has negado a de una vez por todas borrar de nuestra historia la huella vergonzosa del monumento a Franco. Alcalde, los barrios están contentos. Alcalde, los barrios están contentos porque ven como en el centro hacen actos, tren y lunio, cabalgatas, habaneras, carnavales, fogaleras, escenarios, las cervezas, sosa, never, ven a ferias, baile, magos, sembran, fraile, noche reyes, noche vieja, de la rambla para arriba con impuestos que son los que pagan estas fiestas. Bermúdez, se ve que no son colegas, que los barrios, los comercios, restaurantes y negocios que le descierran tu puerta. Bermúdez, se ve que no son colegas. Bermúdez, se ve que no son colegas. Dice que las fases son para escuchar y que en la final se viene a disfrutar, a bailar, a saltar, vacilar, es lo que hay, hay que brillar. Oh, 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 oh. Si soy la voz del pueblo, pues que el pueblo esté presente Que salga el chicharrero y al alcalde vea de frente Subido a este escenario reclamando lo que siente Al menos su denuncia la verá mucha más gente Que vengan de los barrios a pedirles la limpieza De parques y jardines que no les dan ni vergüenza Que pasen varios años y que nadie ahí aparezca Y vivan entre ratas y bermuden y se enteran Pues que vengan hoy aquí y le digan a la cara lo que tienen que sufrir Están los barrios altos de la misma calcinera De escuchar mis promesas que al final en nada queda Que don José Bermúdez con sus actos nos demuestra Que existen ciudadanos de segunda y de primera Están los barrios altos de traficio y delincuencia Porque la policía nunca está y ni se le espera Una plantilla corta explotada y que la encuentran Solo en la plaza España junto para que lo vean Están los barrios altos de pagar tantos impuestos Y recibir a cambio mal servicio manda huevo Estemos maldiviento porque no nos llega el sueldo Si no sube en el agua manda más así que el pueblo La alianza taganana desde otra va y el seco De Caguas al tablero, de Chorilla al bailadero De la salud a Tinsperata, César Casariego Esperamos que en mayo se termine este tormento Ni un día más esta ciudad puede esperar Ae, 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 pa, 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 pa Cuentan que el alcalde Bermúdez no está ya pa jaleo Ya fue tu loro experto Pa, 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 pa Esos que... Repite lo que él dice y vuelve loco al resto Pa, 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 pa Todos saben ya de qué va cabello Todos saben ya pa' qué está cabello Gente de cabello con monudo Se reúne con los grupos y ahí se pone chulo Pa, 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 pa Gente de cabello chanchullero Mi vida no muriero Pa' que solo pensemos en base y en los premios Y no nos revelemos contra lo que hace tiempo Se hace nuestra fiesta, lo que su jefe ordena Botellos y verbenas, conciertos borracheras Las monjas en la calle, al alcalde molesta No quiere que la gente escuche nuestra letra Soy madre aquella murga que hace tiempo Cantaba en las esquinas cerca del pueblo Esa que no buscaba tener clientes Esa que pa'l poder era imprecidente Claro que quiero un premio, por eso vengo Claro que admiro de otros su gran talento Claro que he planteado sus argumentos Para intentar ganar Ganar señalando al alcalde, al gobierno Es lo que prefieren, que gaste más tiempo En los pasacalles, que dándole caña a ellos Ganar el respeto de los chizarreros Que vean la burla que siempre quisieron Pa' lo que nacieron, que la voz del pueblo Ganar la atención y poder ser yo mismo A poner en la letra toda mi energía Ganarme aquello, que sin escucharme te fueron Ganar este premio que llevo por dentro Desde quien se bota que no puede hacerlo Ganar que con esta, con lo que despierto Mi premio al ganar, con mi identidad Mi fuerza, mi estilo, mi letra, mi forma de hacer carnaval Ganar el respeto de los chizarreros ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí nos vamos Muchísimas gracias a todos Esperemos que se queden a disfrutar de la fiesta Y nada, pues feliz noche Beban mucho los que pueden Y yo qué sé, y coman, gracias Tras mucha burla, por fin ya lo hemos logrado La burla cantó y escuché tus aplausos Ya no existe nervio, se fue la presión Somos un grupo de amigos que estamos unidos Que año tras año seguimos contigo Formando burlonas que es lo que soy hoy Y no me puedo imaginar Llega septiembre y no ensayar Y con mi burla disfrutar del carnaval Mi cara pintar Y la ilusión de un nuevo disfraz Con mi trompeta en el cuello Nuevo reto que alcanzan Burlona ya se va, sé que no verás Pongo el platillo y a desfilar En cualquier calle o una esquina Esta burla cantará Burlona ya se va El que quiere puede Ríe que se va a tener A ver esas palmas, amigos, vamos, muestra Píjate la cara con el chica Que el que usa el cuento Y yo de febrero bailaba por la tormenta La cosa está mala, pero Santa Cruz se viste de fiesta Los de Añaza vienen bajando Los de Anaga vienen bailando Desde Tacu ya están bajando Se van despertando los barrios Hoy las luces son de colores Hoy se llenan todas las plazas Hoy florecen las emociones Que entre todos no hay a distanciar El que quiere puede Ríe que suelta la pena Píjate la cara con tus listas Que el que busca cuenta Si el que ve febrero bailaba por la tormenta La cosa está mala, pero Santa Cruz se viste de fiesta Ey, si tiene pena las ahomas con la multitud Haz lo que digo yo Vende pa' Santa Cruz Con sabor, con risas y con buen humor Pa' olvidarte de eso es lo mejor Esto ya me huele a carnaval Te sale solo vacilar Si quiere su mojito ya Se va para la barra y vive pa' los demás Ey, oh, oh Ey, oh, oh El que quiere puede Ríe que suelta la pena Píjate la cara con tus listas Que el que busca cuenta Si llueve en febrero Baila bajo la tormenta La cosa está mala, pero Santa Cruz se viste de fiesta La cosa está mala, pero Santa Cruz se viste de fiesta Gracias a la huelcha Gracias a la huelcha Y a yo no les quito más tiempo La vida continúa Evidentemente han sido años chungos Los que hemos pasado Pero la vida tiene que seguir Tenemos que seguir disfrutando Y vamos a hacerlo ¿Con quién? Sac Con los grandes Con los más grandes Con los Diablos Locos Buenas noches a todos Espero que pasen esta noche Una noche bonita Con todas las hamburgues Que van participando Nada, Félix ¿Qué más le podemos decir? Súper orgulloso del padre que tenía Siempre nos abría la puerta Cada vez que veníamos aquí A la guancha Igual que su madre Y nada Hay que seguir recordándolo Manteniéndolo vivo el día a día Y nada Ya Vamos a seguir con los demás Porque si no nos ponemos todos A llorar aquí Así que venga Vamos a empezar con nuestro pasacalle Que lo pueden Cantar Vincar y bailar como nosotros ¿Vale? Muchas gracias Y llevo el sabor Aquí está un año más Diablos Locos en Carnaval para ti Para hacerte disfrutar Aquí está un año más Diablos Locos en Carnaval para ti Para hacerte disfrutar Que ha llegado el Carnaval Y vienen Diablos Locos en Carnaval para ti Y vienen Diablos Locos en Carnaval para hacerte disfrutar Para hacerte disfrutar Y viene Diablos Locos en Carnaval para ti Y viene Diablos Locos en Carnaval para ti Ybridge Lord demetene Y vienen Diablos Locos en Carnaval para ti Y somos Trónicos y somos Trónicos y somos Trónicos Crónicos, crónicos, crónicos Otro año aquí, son cincuenta y tantos Y los diablos locos se vienen cantando Otro año aquí, son cincuenta y tantos Y los diablos locos se vienen cantando Pongo en los ensayos alma y corazón Para darle al pueblo siempre lo mejor Pongo en los ensayos alma y corazón Para darle al pueblo siempre lo mejor Hoy voy a empezar y a la actuación Y a descargar los nervios voy Agitando las manos, moviendo la cabeza Estirando las piernas, moviendo la cadera A derecha, a izquierda, a derecha, a izquierda A derecha, a izquierda, a derecha, a izquierda Agitando las manos, moviendo la cabeza Estirando las piernas, moviendo la cadera A derecha, a izquierda, a derecha, a izquierda, a izquierda A ver la guardia, todo el mundo con esas manitas arriba Se viene Arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano De ser un besito, hacer un besito, una palmadita, una palmadita A seguimos, así, a paramos, a no, a seguimos Agacha, agáñate, agacha, agáñate, agacha, agáñate, agacha, agáñate, agacha, agáñate, menea Meneate, menea, meneate, menea, meneate, menea, meneate, sacudete, 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 sacudete ¡Llegan los diablos, para hacerles disfrutar! 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 a tomar fuerza con todos, que yo tengo ya realidad. Ese papa les promete, les obarque su bandete, pero mándense a mudar, mándense a mudar, a mudar. En este escenario algún baile me ha mandado, y el yo de las brillas me ha rechazado, aunque el sobrepeso a mí me lleve a hacer sinismo, no hay nada que va, pa' que reírse de lo mismo. Pero lo que jode es que te pongan etiquetas, guardo con la talla y la camiseta, que le hay que enseñar a la gran gente de los puñados, coño es imposible, pa' que pasiga en los estamos. Y, pa' encontrar, la ya grande, pues nos cuentan un montón, y además, cuando se callan un montón. Es una vergüenza, ese caro de belleza, que estoy gordo, no hace falta que me lo digas, joder, tu opinión no interesa. Hay personas que rechazan, para algunos empleos ya están más que preparadas, pero no dan la talla, mandan huevos, que una imagen más valor le puedan dar, mis estudios, mis experiencias, no son nada, no son nada. Igualdad y tolerancia, se reivindica mucho y para mí solo es fallada, ese mirar a la tele, el barro es el que supera la talla 42, y aquí mismo hay más gordos como yo. No me avergüenzo de nada. Amanece el día, preparadas ya están mujeres que no hay nada que la frene, en su tiempo tiene, triunfar en todo aquello que le pueda apasionar. Tú eres feminista, por las zetas el señal, a mí lo son aquellas que con un par de huevo demuestra, que una profesión de hombre solo no será. Yo con ella empatizo, cabo es de infantería, patrullando nos protege policía, ella es excelente empresaria, gran sanitaria, que es mecánica ya quiso y nada la pudo vencer. Y con las amas de casa, empatizo, no me olvido, madres en Canarias que han currado sin cobrar, no cotizan y sin paro, ellas son el paro, y a la familia guían para un futuro dar. Que las profesiones nunca entenderán de sexo, lo que más me vale es el esfuerzo que pondrán, un ejemplo las abuelas, vivieron en mi tierra, con miseria, hambro y una guerra, y con gran desigualdad, desigualdad. No dejaron de luchar por la mujer, yo sea lo que quieran ser, quieran ser. Hoy nos retamos, hoy nos retamos, Buenas noches, muy atentos, estén todos atentos, hoy se ha hecho especial. Y ustedes y nosotros discutemos, nunca lo vamos a participar. Seguiremos, retos, hoy a quien directamente, ven, 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 y también para que la empresa les lo va. Como no la burga prueba, nos pondremos, la locura está como acabará. Hoy lo retamos, hoy lo retamos, que sea algo mutuo, acompáñanos Hoy lo retamos, hoy lo retamos, no te vas a estar quieto, eso lo sé yo Venga, que empieza, que las autoridades se levanten ya Dejen su sitio, que el reto lo tendrá que superar ¡Superar, levátense ya! Comenzamos retando a todas las autoridades presentes Para ver si por una vez colaboran con el pueblo y pueden superar el reto Vamos después en el pie, comienza el reto, no tiene marcha atrás Siempre perdemos riesgo, garantizado, sin bola y sin pala Y por eso creo que es buena ocasión Ese de tu asiento accede ahí A la gente que está a tu alrededor Esa que si paga entrada por vivirlo aquí Por vivirlo aquí Oye, levanta de tu asiento Cambia con el pueblo Que se pongan ya en tu lugar Mientras existen diablos cantando Las autoridades como uno más Sí, como uno más El siguiente reto es para todos, todos ustedes que están aquí esta noche en esta plaza Así que atentos a lo que la Murga les tiene que decir Voy a contarte algo que me está matando Que en hace tiempo lo llevo notando Escucho un burga y algo le falta Ese sonido que ya uno extraña Algunas infantiles ni saben que existen Y para mí me parece muy triste Que la trompeta al llegar febrero Vaya sonando cada año menos Menos Cuando santo y señas de cualquiera que murguero Siempre acompañado de septiembre hasta febrero Por eso mira ahora debajo de tu asiento Y todos juntos superemos este reto Venga a ver qué tal se da Como se escucha este recinto Felial Hagamos que no quede en el olvido Y que conmigo toques este tío tío ¡Atención! ¡Alegría, alegría! Venga, ya todo el mundo tiene su pito murguero en la mano A ver, manos arriba Todo el mundo arriba Muy bien, muy bien Ahora sí Llega el momento de retarles a todos ustedes Vamos a recuperar ese sonido murguero reconocible De cualquier murga, de cualquier parte de la isla Así que ahora todos ustedes Junto con la murga Vamos a repetir este tío tío Atentos a la entrada que va a dar nuestro director ¡Muchas tío! Oh mamito no es difícil Sin ensayo Y qué bonito Que la sed se ama murguera Y por eso en el medio Te reivindico Nuestra pita la trompeta Que la duda no le surja Si desprecias a mi amiga Pues perdona que te diga Tú eres todo menos vulgar Menos vulgar Desde hace un tiempo Hemos escuchado que quieren Que nos convirtamos en qué En mujeres Nos dicen no soy capaz de Que no somos capaces de qué Vamos a ver, vamos a ver Qué es lo que sale de aquí No me lo puedo creer Que me convierta en mujer A ver cómo hacemos esto Espera un momento Me vino del 10 Le cedo aquí mi lugar Uh, a una murga que es plan Uh, superarás por este reto Pero ante yo quiero En esta final Despedirte como merece De pedirte como merece Con tu gente Con tu gente Porque pase lo que pase Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Sí, 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 sí Pa, 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 fam ¡Vuelvan ya! Desde hace tiempo hemos escuchado Los diablos ya no se desnudan como hacían antaño Que no nos desnudamos La primera vez que yo me desnudé pesaba 20 kilos más Pero esta noche lo voy a hacer Y en 3 segundos, en 3 segundos El público me reta Lo enseño ya las tetas Espérate un momento que me quito la trompeta Llevo año tapadito pero hoy ya llegó día Y en solo 3 segundos cumpliré tu fantasía 1, 2, 3 Mírame que tu reto aquí yo lo logré Ahora yo te reto a ti y no valen excusa Los hombres sin camisa, mujeres sin blusa Sin blusa Únete Y pasaremos un ratito de pies La ropa toda afuera que aquí hoy se lía Te reto a que el concurso termine los días Pa 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 No es que sea imposible, es más bien poner detrás Porque a nuestro consejal de fiesta ahora yo voy a rezar A rezar Dile de los judíos, del ofenarios, donde yo soy yo Me tiene la version de la historia, yo voy a rezar La vacina abudicar, a abudicar Un legado Alfonso no me valen, no se posan De la pincha dan un palo tu miente u Na. el chapuza Y me pude responsable, ¡ay, qué gusto, qué curioso! A promocionar alcalde, tío, y eres horroroso Esta fiesta tiene un sueño y se llama Santa Cruz Y el dueño, 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 no, no eres tú Son 30 años, de niña saca bello el resultado Un carnaval que no ha evolucionado Que dio crecero creatividad De cuando sería y de la videohub siguen viviendo Vacantes que solo viven del cuento Soy duro, pues no puedo ser aún más Ser aún más Ya está bien, coño, poesía hay que decirlo Pues se dice que tiene Santa Cruz de Tenerife Un traque y un inútil concejal Alfonso, yo te reto a que te mandes a mudar Que te queda grande el carnaval Y el carnaval Sí ¡Hola! Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¡Vamos ellos, que no! ¡Bien! ¡La música! ¡Bien! ¡La música! ¡Llevan la esencia de viejos murgueros que fueron mi guía! ¡El Moro! ¡El Moro camina pa'lante mirando pa' atrás! ¡Que la gente se divierta! ¡Yo ya me voy, bumbay! ¡Yo ya me voy! ¡Y me voy bailando con esta canción! ¡Qué vacilón, mamá! ¡Qué vacilón! ¡Y el que no lo baile es un canario! ¡Perrea! ¡Perrea! ¡Gatea! ¡Gatea! ¡Pum! ¡Yo me voy contento! ¡Yo me voy dichoso! ¡Yo me voy sudando! ¡Estoy asqueroso! ¡Pero no me importa si tú te diviertes! ¡Porque mi ilusión es que ría! ¡La gente! ¡Yo ya me voy, bumbay! ¡Yo ya me voy! ¡Y me voy bailando con esta canción! ¡Qué vacilón, mamá! ¡Qué vacilón! ¡Y el que no lo baile es un canario! ¡Gatea, gatea! ¡Perrea, pelea! ¡Uf! ¡Abrese esa capa! ¡Ya está despedida! ¡Que allí fuera me está esperando! ¡La guía! ¡Estoy desesperado! ¡Pon a Luna, abrazo! ¡Subirme con ella en el Twingo! ¡Escacio! ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya me voy! ¡Y me voy bailando con esta canción! ¡Qué vacilón, mamá! ¡Qué vacilón! ¡Y el que no lo baile es un canario! ¡Yo ya me voy, bumbay! ¡Yo ya me voy! ¡Adiós! ¡Que, que, 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 que! 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 ¡A ver ustedes, a ver! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Más fuerte la vuelta! ¡Venga, a todos y nos vamos! ¡Gracias! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Que tengan a ese, por favor! ¡Venicio! ¡No le damos nada! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Aguanta! señores les dejamos con todos ustedes desde los realescos hoy protagonista sin lugar a duda el municipio de los realescos bueno ha sido protagonista durante todo el carnaval pero hoy les dejamos aquí con la murga los irónicos así me gusta que se levanten muy buenas noches en la huancha encantadísimo de estar aquí después de 15 años y todo un placer poder formar parte de un día tan especial como este antes de comenzar nuestra actuación queríamos agradecerle a la organización el habernos brindado la oportunidad de disfrutar como repito de un día mágico con todos ustedes nuestro pasacalle ¡Vamos arriba a la huancha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la globalización, oh, 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 el progreso se llevó la ilusión de aquel emprendedor. Tenía un pasar, un negocio familiar, esfuerzo, trabajo y sudor, víveres, ultramarinos, todo se fumó. Provencios que portaban un legado artesanal, dejando a su familia sin recursos pa' avanzar, pa' avanzar. Político y moral, votante de corral en nuestra sociedad. Culpable de esta cruda realidad, el consumo excesivo es multinacional. Y mientras tu vecino se quedó sin factura, si no quiere el político arreglar. Un desparame infame, en ti de avanzar, no sigas al rebaño C. David contra Goliath. El consumismo no acabe, con nuestra gordura, nuestra empatía, nuestra humildad. La curiosidad, la curiosidad. La curiosidad. La creatividad. La visión diferente. También se trabaja. Que no todo es estudiar pa' un diez. Que no todos servimos pa' buscar el mismo puesto. Hay quien nació pa' ser el rey de las finanzas, quien soñó en la mar. Y hoy es capitán el que se entregó a su profesión. Y en los hospitales cuidaré la población. Pero pa' un pintor, pa' un escultor, quien se sabe poeta, más difícil su explosión. Cambiase el guión y nos gusta, no. Pues han roto los planes del sistema educativo. Y se olvida que el arte es alegría, es admiración. Un rincón de paz y una inversión para impulsar a quien tiene talento, a quien tiene un dos. Con la música, danza y explosión. También literatura y la paleta de un pintor. Junto a la pasión del burguero yo. Pa' que sientas el arte, hoy te traigo mi canción. Y te mostraré que detrás de los dolores hay una expresión. Hay grave sentimiento, reivindicación, hay dolor, pasión. Siéntate, la obra de Irónicos comenzó, comenzó. ¡Oh! Es el violeta que representa la lucha activa. Contra un sistema, un pensamiento, una pesadilla. Histórico machismo, violencia y extremismo. Hasta que una mujer se enfrentó, y empezó la rebelión. Esa primera la inspiración, y otras muchas que lucharon por su honor. Esa mujer, esa mujer, que dijo es mi vida, aquí mando yo. Esa mujer, que señalada y perseguida por machistas. Quiso ser protagonista de su vida, que dijo soy mujer y yo sola en calma. Decido si seré mamá, esa primera, a quien se pisó y humilló, se levantó y no se cayó. De pena moriría al ver a tantas mujeres que su apoyo dan a la ultraderecha. A quien masacró a las pioneras que su vida dieron por todas ellas. Por todas ellas. Y lo que mas duele que el verde represente, a quien genera fobia, el odio esta presente. A aquellos que se llaman voz, que al inmigrante, persiguen y señalan, y tratan de ilegales. Que jorran el amor, maldita ignorancia, que los amantes guarden respetable distancia. Que el arte es el toreo y el hombre es el que manda. Señorados que gritan, que miran por España. Dueño de la bandera, como si fuera de ellos, tranquilo toda suya. Su propiedad privada, que a mi me representa, la bandera de Canarias. Vámonos. Para papá. Para papá. Naranja es la alegría, y sin embargo fue temor. Arría la isla bonita, ceniza y la mala baño. Juro el aviso que dio, a golpe la naturaleza. Hasta en el miedo se vio, el arte que representa. Imágenes podrían ser, pintura, obra, que dicen mango. Venían tantos turistas, a ver la obra que creó. Hasta en el cabo pasó, brilló la naturaleza. Solo cambió su color, la palma es pura belleza. Papá. Papá, papá. Prá... La barra. La barra que zones, tad Or, Pedro Al." Papá, papá, pam, pumé. El cielo, muestra en el mar su reflejo. Azules, los tonos de su esplendor. Nos brindan tanta energía infinita Que la rabia me invade viendo que las eléctricas tienen el poder El mar y el cielo nos brindan este baile El oleaje y el viento en un bolero Y aquel con avaricia que nos serva este arte Y quiere hacer negocios explotando mi hogar Se va con sus chanchullos a otra parte Dejen al canario avanzar Se va con sus chanchullos a otra parte Dejen al canario avanzar Brilla con el amarillo las generaciones nuevas Los reyes del reggaetón que aman el baile y el ritmo Que sonó en música, dicen que han vomitado sus letras Y al sonar en discotecas, todos cantan su canción Eh, 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 oh, oh Dejen ya la hipocresía, hipocresía, a bailar Eh, 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 oh, oh Que la turba no emerge, libertad de presión Si no estudiaron solfeo, libertad de presión Tampoco lo hizo el burguero, libertad de presión Se va buscando el autotune, libertad de presión Y suena en el mundo entero, un pedazo canción Eh, 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 oh, oh Que la turba no va a hacer, libertad de presión Con la pintura lo mismo, siempre estuvo perseguido El que usaba el graffiti para mostrar su opinión Generación reflexiva que a la censura le hacía Un curso por conseguir, la libertad de presión Eh, 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 oh, oh No censurar el talento es libertad de presión Libertad de presión Oh, 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 oh Sientes el magenta con su cosquilleo Porque representa las vertientes del amor Amas un lugar, una profesión Amas un recuerdo, un abrazo, un adiós El amor de un padre, al recién nacido Conexión eterna, irrompible querer Ese mismo amor, que sientes ansia a tus abuelos Pues será tu estrella, aunque ya no estés Aman los amantes, aman con locura Cuando el alma besa, borra la tristeza Calma la amargura Calma la amargura El rojo en la pena Siente los latidos Corazón palpita Símbolo de vida El rojo es vivir El rojo es vivir Dicen que el negro no es color Es la ausencia, es un error Pues la creatividad Puede nacer en la oscuridad El arte brotará Brotará Suma de arte y de pasión Pal real es que no tradición Fuego y rivalidad El 3 de mayo Presente está El cielo brillará Viva la caña del medio ¡Brillará! 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 ¡Vámonos! Como ven, con arte me piste también Que acabaré hablando de La fiesta en la que todos somos artistas ¡Vámonos! Depresor, la mezcla de aquí de color Con el disfrute y el calor A ver las calles rebosando de gente La elegancia de la reina Que la burga no se pierda La comparsa a bailar Tanto rojo luciéndose en el carnaval Aquí está el arte Ese que nadie va a poder censurar Nuestro arte Donde brillamos todos con un disfraz Cuando le damos color a las calles Y nos juntamos todos con un baile Los carnavales Aquí está el arte Ese que nadie va a poder censurar Nuestro arte Donde brillamos todos con un disfraz Cuando le damos color a las calles Cuando le damos color a las calles Y nos juntamos todos con un baile Los carnavales Aquí está el arte Y nos juntamos todos con un disfraz 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 La gente la aguanta ¡Papá, papá, 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 papá! Pa, 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 pa Pa, 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 pa Llega el tiempo en que mi voz se lanza, se levanta, se dispara Aunque me tenga que ir, si es que cuando mi actuación se acaba No se terminan mis ganas, se multiplican hasta el fin Es un burguero el que hace de todo el año febrero Poniéndole a la vida un cifra, es que no es nada Sin sentir su pueblo echándose a la calle a levantar El carnaval, mi carnaval, tu carnaval A ver esas manitas arriba, a ver Con las manos hacia arriba, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Muévelas con el baile, la cadena moverá de aquí pa allá Tu cuerpo liberarás con el ritmo de este baile Ya verás que esto no terminará Con las manos hacia arriba, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Aquí pa allá, tu cuerpo liberarás Con el ritmo de este baile, ya verás Que esto no terminará Muchísimas gracias ¡Ahí! ¡Gracias, la huancha! ¡Gracias, la huancha! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!